¡Hola, hola, hola, caracolas! Continuamos otras semanas con Scribblouts Unlimited. Hacía tiempo que no subía este juego. ¡Hey! Ya echaba de menos a mi personajillo de color rojo. Bien, vámonos de la prisión. Ya estoy cansado de la prisión. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos esta vez? ¡Bienvenido a llenura del papiro! ¡Coño! ¿Esto qué es? Parece peligroso. ¡Oh, caballito! ¡Es un circo! ¡Es un circo! A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué quiere este...? ¡Ahí va! La cámara me tapa las letras. A ver... Bien, así. ¡Me falta mi compañero para la gran carrera! ¡Oh! Y este... ¡No puedo hacer un espectáculo aéreo sin un avión! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! Así que necesitas tú un compañero para correr y tú un avión, ¿eh? Me cago en la leche, ahora verás. ¡Ay, me equivoco de botón! ¡Vamos a darle a un avestruz! ¡Vamos allá! ¡Toma! ¡A tu compañero! ¡Sí! ¡Mira qué guay! ¡Mira cómo corren! ¡Ja, ja, ja! Yo también quiero un avestruz, espera. ¡Sí, cómo mola! ¡Uhú! Bien. Tú quieres un avión, ¿no? Eh... ¿Y para qué un avión pudiendo tener un águila gigante? Águila imperial gigante. ¡Toma! Pero móntate, no la cojas. ¡Loco! A ver... ¡Ahí está! ¡Vuela, amigo! ¡Vuela! ¿No te sirve? Y si le ponemos de adjetivo... ¡Mecánica! ¡Sí! ¿No te sirve? ¡Me cago en la leche! Pero, pero... ¿Por qué no quieres volar en águila? Con lo que mola el águila... Em... 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 Ya sé, ya sé. Vamos a darle un... Eh... Mando. Para que... ¡Onda! No está. Eh... Volante. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vuela! ¡Vuela, maldita sea! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Ah! Soso. Quiere volar en el águila con lo que mola el águila. A ver esto. Un pajar. Vale. ¡Ah! ¿Qué quieres tú, muchachita? ¿Qué quieres? Este maíz parece fresco aún. ¡Ojalá fueran palomitas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quieres palomitas, eh? Vamos a... Vamos a calentar el maíz. Vamos a hacerle explotar. Vamos a ponerle un... Radia... ¡Anda! ¿Esto qué es? ¿Qué ha pasado? ¿A qué le he dado? Ah, vale. Radiador enorme. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Toma ya! ¡Po, po! ¡Palomitas! ¡Palomitas! ¡Toma ahí! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Oh! ¡Y se puede haber una película! ¡Qué guay! ¡Eh! ¡Me cago la pantalla! ¡No puedo! ¿Puedo comerme las palomitas? ¡Sí! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Toma! ¡Oh! ¿Esto qué es? ¡Ayuda al estudiante con su educación! ¡Vamos allá! ¡Ayúdale a demostrar sus logros para que sea admitido en la universidad! ¡Qué logros! ¡Si no! ¡Si no ha hecho nada! ¡Ayúdale a demostrar mis logros! ¡Si no tienes logros! ¡Esperate! ¡Tengo una idea! ¡Vamos a darle un título! ¡Para empezar! Bien, bien, bien ¡Mira! ¡Qué feliz! ¡La parejita! ¡Me voy con vosotros! ¿Esto qué es? ¿Qué pasa aquí? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en el edificio? ¡Hola! La ropa de estudiante está sucia Creo algo para ayudar a limpiarla Pero, pero... ¿Dónde te metes? ¿Dónde te metes para ir así? ¡He hecho un desastre! ¡Anda! ¡Tira esto por ahí! ¡Bien lejos! ¡Por aquí! ¡Qué, qué, qué porquería! ¡Qué porquería! ¡Traes contigo! ¡Anda! ¡Anda! ¡Ven aquí! ¡Que te frote! ¡Uy va! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué ha aparecido una lavandería de repente? ¡No! Yo quería frotarle con el jabón gigante! ¡No me dejan! ¡No me dejan no expresarme! Es hora de las prácticas Crea algo que le dé al estudiante Una oportunidad para conseguir experiencia Vamos a darle monstruos ¡Monstruos! ¿Por aquí? ¡Ay no! ¡Que me pega! ¡Socorro! ¡Pelea muchacho! ¡Pelea! ¡Rápido! ¡No! ¡Pelea! ¡Pelea! ¡Que pelees te digo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Socorro! 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 ¡Ay! ¡Viene a por mí! ¡Ahora verás! ¡Ahora verás! ¡Te voy a asar! ¡Vivo! ¡Maldito bicho! ¡Muere! ¡Cabrón! ¡Como te atreves! ¡Nada! ¡No ha servido! ¡La experiencia de los monstruos no le sirve! ¡Eh! ¡Muchacho! ¡Muchacho! ¿Dónde estás? ¿Estás por ahí? ¡Ven aquí! ¡Que ya se ha ido el monstruo! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Que vengas! ¿Será posible? ¡Se ha ido! ¡Me ha dejado tirado! ¡Que cabrón! ¡Como se atreve! ¡Pues nada! ¡Pues! ¡Que le den! ¡Me voy! ¡Ya no te ayudo! ¡Egoísta! ¡Mira la avestruz comiendo maíz! ¡Comiéndose las palomitas de maíz! ¡Como mola! ¡Como mola mi avestruz! ¡A ver qué le pasa a la vaca! ¡Lo estoy haciendo bien! ¡Dame propina! ¡Ehm! ¡Anda! ¡Toma! ¡Vaquita! ¡Oh! ¡Puedo acariciarla! ¡Coño! ¡Leche! ¡Oh! ¡Dios mío! O sea que no quería la moneda Quería que la acariciase ¡Me ha soltado leche! ¡Qué guay! ¡Leche! ¡Sí! ¿No me la puedo beber? ¡Sí! ¡Qué rica! ¡Rica, rica! Vamos a ver qué quiere la gallina El pollo Nada Está feliz con su pasta ¿Qué te pasa a ti? ¡Quiero hacer paracaidismo! ¡Llévame a los cielos! ¡Sube conmigo! ¡Vamos! ¡Sube! Espera, tengo una idea No, no tengo ninguna idea Vamos a darle un propulsor Mochila propulsora Ahí está ¡Toma, amigo! ¡Sí! ¡Te acompaño! ¡Te acompaño al límite! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Arriba del todo! ¡Eh! ¿Dónde vas? ¡Venga, salta! ¡Que yo te vea! ¡Que yo te vea! ¡Salta! ¡Salta! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué guay! Igual esto no era necesario Pero me ha gustado verlo ¡Oh! ¡Qué bonito! A ver... ¡Oh! ¡Un caballito blanco! ¿Qué quiere el caballito? ¡Ponme un look único Y atraeré la atención de todos! ¡Ya eres blanco! ¡Eres único! ¡Aprovecha eso! ¿Qué quieres? ¿Qué más quieres? Muy bien ¿Quieres un look único? ¡Toma! ¡Oh! 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 ¡Se ha metido en un vaso! ¿Cómo lo ha hecho? ¡Se ha metido en un vaso! ¡Oh! ¡Qué guay! Me cojo el vaso para mí ¿No puedo cogerlo? ¿Por qué no puedo cogerlo? ¡Yo quiero! ¡Quiero este caballo! ¡Quiero el vaso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya lo tengo! ¡Es mío! ¡Es mío el caballito! ¡Tengo un caballito en un vaso! ¡Tengo un caballito en un vaso! ¡Tengo un caballito en un vaso! ¿Qué más hay por aquí? ¿No hay nada más? ¿No hay nada más? ¿En serio? ¡Oh! 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 ¿Tú quién eres? Necesito algo para no perder el equilibrio ¡Mmm! Vamos a darle un palo Un palo de madera simple ¡Sí! ¡Toma! ¡Un palo! ¡Andale! ¡Sirve! ¡Qué guay! Mira, mira Yo voy más rápido Yo voy más rápido Mi super avestruz Y no me caigo No me caigo Mira, mira, mira Aunque tú no puedes Aunque tú no puedes Aunque tú no puedes Ahora verás Ahora le quito el palo ¡Y se cae! ¡Cáete! 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 ¡Que te caigas! ¡Me cago en la leche! ¡Que te caigas! ¡Sí! ¡Toma ya! ¡Qué malo soy! Y este todavía está ahí ¡Vuela! ¡Vuela en tu maldita águila imperial gigante! ¡Metálica! Con tu super volante ¿Por qué no vuelas? Soso Vamos a otro sitio Vamos a... ¡Al pantano del renglón! Pero ¿quién se le ocurren estos nombres tan extraños? ¡Ondog! Excusado maloliente sucio ¡Uy! ¡Qué asquito! A ver, muchacho ¿Quién eres tú? Tengo que ir al baño Pero si te ha hecho un asco Sí, ya me he dado cuenta ¡Ehm! Mira, mira que carita pone ¡Eeeh! ¡Qué asquito! Vamos a darle un baño nuevo Baño limpio ¡Toma, amigo! ¡Coño, esto qué es! ¡Qué locura! ¡Se coge! ¡Se coge el retrete y se mete dentro! ¿Pero dónde se ha metido? ¿Se ha metido aquí? ¿El ha duchado? ¿O dónde se ha metido? ¡Coño! ¡Coño! ¡Qué, qué! ¡Oh! ¡Qué barbaridad! Ya ha salido mi caballo y todo De mi vaso ¡Tú! ¡Vuelve al vaso! ¡Hombre ya! ¡Mira una tortuguita! ¡Qué mona! ¿Cómo bajo ahí? ¿Cómo bajo? Quiero bajar con la tortuguita Y los patitos Bueno, ya bajaré ¡Hoy va! Este arbolito está enfadado ¿Qué le pasa? ¡Aparta estos pájaros carpinteros! ¡Coño! ¡Pues quítate el nido de la cabeza! Es que... ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre, hombre? ¿Ves? ¡Qué fácil! ¡Ya está! ¡Ya está, hombre! ¡Ya está! Es que ¿A quién se le ocurre Ponerse un nido en la cabeza? ¿A quién se le ocurre? ¡Eh! ¡Toma! ¡Muñeco de vudú! ¡No! ¡No! ¡Mi vaso! ¡Mi vaso! ¡Toma! ¡Anda! Le he hecho daño a alguien Se ha quejado Eh... Me pregunto quién será A ver... ¿Quién quiere este hombrecito? ¿Campesina? Oh, no quiere nada Vale ¡Uy! Este lago está un poco... Sucio, ¿no? Ha salpicado verde Sí, esa pica verde ¡Qué asquito! Sal de ahí, tortuguita Te vas a morir ¡Quiero ser un patito! ¡Oh! La tortuguita quiere ser un patito Pobrecilla ¿Los patos quieren algo? No, los patos son felices Siendo patos ¡Pobre tortuguita! Espérate Tengo una idea Eh... Hechizo ¡Toma! Es un hechizo Puedes convertirte en lo que quieras ¿No sabes usarlo? Mira Te enseño yo Eh... Coño, esto qué es ¡Hala! ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¡Uy! ¿Qué? ¿Qué? ¡Hala! Pues tú Al vaso Con el... Con el pony Con el caballo Rojo Rosado Lo que sea Te vienes conmigo A ver ¿Qué quiere? Oh ¿Esto qué es? Ayuda a Maxwell A encontrar alienígenas Disfrazados de seres terrestres Bien ¡Vamos a cazar alienígenas!